El sol de la tarde. 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 Sol 106.5 Continuamos, continuamos, continuamos en sol de la tarde. Señores, tenemos ya en línea al doctor Juan Miguel Castillo Pantarión, admirado jurista, a este magistrado histórico de la República Dominicana. Doña Consuelo, adelante. Nuestro invitado está en línea. Doctor, buenas tardes, doctor Castillo Pantarión. Encantadísimo y honradísimo de conversar con ustedes y con la audiencia a través de ese espacio que tanto se escucha. Gracias, Juan Miguel. Aquí está Pedro Jiménez, está Virgilio Félix, Ángel Acosta, Aníbal Herrera, Consuelo de Fradel. Y queremos conversar con usted. Gracias, doctor. Gracias, gracias a usted. Primero, quisiéramos que usted nos diga brevemente, porque lo que más nos interesa ahora también es la situación de Haití, pero queremos que usted nos diga brevemente la cuestión de lo que está sucediendo en el tribunal de... Superior Administrativo. Superior Administrativo con respecto a la demanda que ustedes han interpuesto del plan este de... ...de contingencia. Exactamente. Sí. Del favorito plan. Sí, el viernes, el viernes, el viernes se fue, concluyó al fondo una demanda en solicitud de medida cautelar de suspensión provisional de cualquier efecto jurídico que pudiera tener el llamado plan de contingencia para flujos masivos de inmigrantes, que había preparado el Instituto Nacional de Migración en coordinación con dos agencias de la ONU, que son el ACNUR y el OIN, y financiado por el gobierno americano, y que había sido publicado de manera oficial tanto por el Instituto Nacional de Migración como por el Ministerio de Interior y Policía, también con la participación de otros ministerios del gobierno y del Estado Dominicano en general. Este, el viernes se concluyó cada una de estas instituciones que fueron puestas en causa, que fueron el Ministerio de Interior y Policía en su condición de presidente del Consejo Nacional de Migración, el director general de migración en su... en la función de ser el órgano ejecutivo de la política migratoria dominicana, y el Instituto Nacional de Migración, que tiene la doble condición, no solamente de ser un organismo técnico, sino secretario del Consejo, y también el procurador general administrativo, que representa al Estado en todas las causas ante esa jurisdicción. Del conocimiento de este proceso también se hizo, partícipe a la presidencia de la República, a los diez diputados y cinco senadores electos en las cinco provincias fronterizas que serían impactadas por este plan. Los abogados de la barra de estas entidades, sorprendentemente no estaban coordinados entre sí, cada uno presentó conclusiones, todas en la dirección de, sencillamente, negar la existencia, sin, a ver, sin probar ninguna documentación que demostrase que eso, este, nunca había sido revocado, había sido rechazado, o de alguna manera, de manera documental, se demostrase que eso que dice de uso oficial y con el membrete de estas entidades públicas existiese. Entonces, es una estrategia un poco desordenada de parte de estas entidades, enfatizaban que eso era algo que de la gestión anterior, que esto no iba a ser ejecutado por la actual administración, pero ciertamente el documento existe y por efecto de las continuidades de las políticas de Estado y una serie de principios establecidos en la ley 107.13, sobre relaciones de los particulares con la administración, la ley 204 y otras disposiciones de carácter de derecho público administrativo, tú no puedes presumir ni la ilegalidad ni la irregularidad de un acto emanado de una autoridad pública, hay una presunción de legalidad de la misma que solamente cesa, o cuando la propia administración revoca el acto o lo sustituye por otro, dejándolo sin efecto, o cuando la autoridad judicial competente en materia administrativa del Tribunal Superior Administrativo lo anula por efecto de una excepción o suspende sus efectos. Ese fue el centro de las argumentaciones de nosotros como demandantes, como ciudadanos. Firmaron muchos miembros de ese equipo del programa y miles de ciudadanos que nos acompañaron en este esfuerzo de que de parte del escenario judicial se pudiese poner un instrumento, una sentencia que neutralice cualquier tipo de pretensión de potencias, legaciones diplomáticas o organismos multilaterales, de ejecutar esta disposición que se había tomado en el año 2019, en noviembre. Ok. Gracias, Juan Miguel. Estamos esperando entonces el fallo este jueves. Así es. El tribunal ordenó un plazo de tres días para el depósito de escritos justificativos de las conclusiones orales y que vencen este miércoles. Esa es la primera acción, doctor. La segunda. La segunda. Sí, porque la primera, que es la acción principal, es una demanda en nulidad. Perfecto, perfecto, perfecto. Sí. La invertí, pero para mí, a los fines del conocimiento, esta se conocía primero por la audiencia. Ahora, la otra que va más al fondo de lo que es la acción que se asumió. ¿Cuándo estaremos conociendo el debate a fondo de esta acción para anular la decisión? En materia administrativa, los llamados recursos contenciosos administrativos, que es como se llaman las demandas en esa materia, lo llaman recursos porque tú estás recurriendo a una decisión del Estado, ¿entiendes? Entonces, por eso se llama recursos, pero es una demanda. No se celebra audiencia oral, sino que una vez es admitida, el Tribunal Supremo Administrativo autoriza a quien ha interpuesto la acción a notificar a las entidades del Estado Dominicano que han sido accionadas. Entonces, estas tienen un plazo, a partir de la notificación, de 30 días para producir sus defensas y luego de transcurrido y el Procurador General Administrativo de dar su dictamen, su parecer. Entonces, a partir del cumplimiento de ese plazo, el Tribunal ya está en condiciones de poder decidir sobre el pedimento, correcto, entre en estado de fallo. Es un procedimiento, por lo tanto, escriturado, que aunque es contencioso, ¿verdad?, porque hay una audiencia, pero esa es la forma en que el procedimiento, o sea, casi siempre la sentencia en materia de contención a notificaciones tardan un poco más. Por eso se acude, para evitar daños irreparables, peligros en las tardanzas, que se acuda a la vía de la medida cautelar para provisionalmente suspender los efectos del acto atacado. Ah, muy bien. Ahora, Juan Miguel, gracias, doctor, por esa aclaración, para que estemos pendientes este jueves de ese fallo del Tribunal. Sí. De obtenerse una decisión que sería histórica, porque colocaría al Poder Judicial en la ocasión de jugar un rol estelar en la defensa de la soberanía, con urgencia, y la intención nuestra no solamente es notificársela, en caso de que sea ordenada la suspensión, notificarse a los organismos demandados, sino también a las legaciones diplomáticas que están jugando un rol muy activo en la imposición desde el exterior de decisiones en relación con el Estado haitiano, principalmente en las legaciones diplomáticas, no solo de los organismos multilaterales, sino también de los países que son miembros del llamado Core Group, que son los países que son miembros de ese grupo, es Brasil, Canadá, Francia, Alemania, España, la Unión Europea, y lógicamente los Estados Unidos de América, quienes pagaron ese plan. Muy bien, gracias Juan Miguel. Juan Miguel, crisis haitiana en estos momentos, si tú nos puedes hacer un resumen breve sobre qué es lo que está sucediendo en Haití, y por dónde, qué tú crees que puede suceder, y que nos puede suceder. Hay una confrontación en el ámbito internacional entre dos sectores en pugna. El llamado Core Group es el grupo de naciones que son parte de Naciones Unidas, y del cual forma parte el organismo regional multilateral que es la OEA, y que de hecho fue el que impuso los resultados electorales de Martelí, y posteriormente impuso el resultado electoral que terminó eligiendo e imponiendo a Jovenel Moïse, siempre de espaldas a la voluntad de las mayorías del pueblo haitiano. Recordemos lo que pasó en las elecciones en donde fue impuesto Martelí, únicamente para que resultase un sello gomígrafo, un monigote, que dejara las manos libres a quienes administraron los billonarios recursos que fluyeron de la caridad internacional, luego, a ver, y que lo canibalizaron, fue un verdadero pillaje lo que hubo con esos recursos. Del mismo modo, con el tema de una situación regional que hay con Venezuela, lo cierto es que hay candidatos que son más afines, candidatos políticos que son más afines a las líneas de las izquierdas latinoamericanas, y que son de hecho financiados por el madurismo venezolano, y entonces obviamente eso hace que se confronten. Incluso dentro de la minustad había dos grupos antagónicos. Recordamos, por ejemplo, el conflicto que había entre Ricardo Seytenfus, brasileño, en la época, a ver, que llega ahí, en la época en que el Partido de los Trabajadores en Brasil gobierna, y quien es representante a nombre de la ONU, que es el señor Edmond Moulet, y terminó haciendo saltar del cargo a Seytenfus, y ahora mismo hay esta misma confrontación, y nosotros en la isla estamos en medio de una, de un juego de equilibrio de poderes en la región, y para nosotros es particularmente delicado el momento, porque estas potencias deciden los destinos de estos pequeños pueblos, a espaldas de los intereses de sus habitantes. Exactamente. Eso es muy delicado, parecería irreal, pero eso es lo que nos demuestra la historia, que toman esas decisiones a espaldas de los pueblos. Y ahora ocurre esto, este señor, Jovenel Moïse, pretende prolongar, con una interpretación aberrante de la Constitución, su mandato. Pero, asumiendo con la misma Constitución que él desconoce, que el mandato de todo el Parlamento venció, para poder gobernar a decreto, y ha sido inducido el vacío de poder, la ausencia de instituciones legítimas, precisamente para él quedarse gobernando a dedo. Gobernar por decreto. Y con la complacencia de esta comunidad internacional, que hace coro, y lo vemos en las cables de las agencias internacionales, que es parte de la propaganda, que como la gente no entiende mucho lo que está pasando, asuma que puede haber más de una interpretación del texto constitucional, usted lee el texto constitucional, y realmente la interpretación, entre comillas, que se pretende por parte de Jovenel Moïse para quedarse en el poder, es aberrante. Está contrario a la letra, al derecho, y al sentido común, y como debió de producirse el mecanismo de sustitución presidencial previsto en la Constitución este domingo, que era el de que ocupase la presidencia provisional, un juez presidente de la Corte de Casación, pues él lo que hace es que se adelanta y arresta con una acusación infame a este señor, y todos hemos visto la crónica del novelista y las fotografías de los supuestos planes de atentar contra la vida de la señora Moïse, eso es realmente un sainete, es ridículo. Se elige otro juez de la Corte de Casación como presidente provisional, toda la oposición, atención, y todo el episcopado haitiano, ¿eh?, apoya la solución que de acuerdo al derecho constitucional haitiano es la que procede, que es lo mismo que pasó cuando Erta Pascal Trullón fue presidente provisional, ¿recuerdan? Sí, sí. ¿Recuerdan ese vacío de poder luego de depuesto del presidente dovalier? Erta Pascal Trullón era jueza de la Corte de Casación francesa, haitiana, porque ellos tienen esa cultura, esa cultura jurídica muy francesa, y así es que ellos, así es que ellos funcionan, así es que está su constitución. Este señor, pues también deslegitima el rol institucional que tiene la Corte de Casación para su, que va a ver, que si igual es República Dominicana, si el presidente de la Suprema Corte de Justicia puede ser presidente provisional para organizar elecciones, en caso de ausencia o vacío de poder presidencial, este es el mecanismo de sucesión. Entonces eso es lo que está pasando. ¿Qué va a terminar ocurriendo? Pues impredecible, lo que nos preocupa es que en las calles de Haití no solamente gobierna el caos, sino que el sector político que está concitando más adhesiones, que está nucleando todo este descontento, es el candidato que financia el presidente Maduro. Entonces hay una verdadera confrontación política regional en lo que está pasando hoy en Haití. Y obviamente... Maduro fue engañado, Maduro fue engañado por este gobierno, después que lo apoyó a ellos, le sacaron los pies. Ahora, magistrado, estimado y admirado amigo Castillo Pantaleón, el tema del futuro de la Constitución que promueve nacional e internacionalmente Jovenel Moïse. Mira, Jovenel Moïse hace una propuesta de una modificación constitucional que elimina este sistema parlamentario, elimina el Senado y concentra más, es más republicana o más presidencialista. Es unicameral y concentra mucho poder en el presidente. Hay una centralización del poder. El tema es que él había anunciado que este proyecto se iba a dar a conocer el 26 de febrero, pero tuvo que adelantarlo por el nivel de ahondamiento de la crisis. Y ahora es que se viene a conocer. Pero aún así las principales fuerzas vivas. O sea, ya no es. Bueno, pero es que la Constitución, la ley debe ser igual para todos. Si usted dice que ya el Senado ha cesado porque no tiene quórum, porque venció el plazo de los senadores que no se eligieron, el mismo criterio jurídico se lo aplica a usted mismo. De eso es que se trata. Es un tema de apego excesivo a sus posiciones de continuidad, jugando el mismo, la misma estrategia que jugó en su momento Duvalier en el año 64. Forzó un referéndum que hizo a sangre y fuego. En aquel momento fue con los tontón macús. Ahora mismo los tontón macús han sido sustituidos por una oficina de inteligencia que fue creada por decreto en diciembre. Y la fuerza en las calles de manos de un grupo de pandillas que están nucleadas alrededor de un ex policía que está a su servicio, que es Jimmy Cherisier. Esa pandilla que reúne a todas las generaciones de una especie de federación. Se llama G9 Anfami, una familia y aliados. Y esos son los que tienen, no hay un secuestro ni una extorsión que no pague un tributo a estas pandillas. Y hay una situación de terror que está vinculada al poder. Entonces, obviamente, también se viene arrastrando todo el desgaste político de la malversación de los recursos de Petrocaribe. Más de dos mil millones de dólares que Jovenel Moïse no tiene de dónde explicar dónde fueron a parar esos dineros. Entonces, esto es una situación explosiva a la que los dominicanos debemos estar atentos. Tenemos una nación que va a confrontar no solamente un periodo largo de inestabilidad por un buen tiempo, sino también una hambruna, porque es que todo el aparato productivo y agrícola se ha desplomado. Entonces, eso alimenta la posibilidad, las condiciones para un despliegue de una población desesperada hacia República Dominicana. Es una situación complicada a la que tenemos que prestar atención ahora. Doctor, Virgilio Félix le habla. Dada su experiencia Bata en el tema haitiano y yo haciendo un análisis, si pudiéramos hacer un análisis sobre lo que usted cree hasta de política ficción, como digo yo, ¿cuál usted cree que serían las próximas acciones que van a pasar? Porque saliendo el presidente Jovenel Moïse del poder en Haití, ¿qué usted espera que vaya a pasar en las próximas 48 horas en Haití si no va a haber régimen, no va a haber gobierno, los aparatos productivos se dividen por parte? Vamos a esperar a ver qué dice el Departamento de Estado. ¿Qué, qué, qué? No, pero espérate, patrón, ¿qué pasó? Miren, ahí, aquí está la B12, patrón. Doctor, yo quisiera saber qué usted predice de todo esto que vaya a pasar en las próximas horas. No, la predicción tiene que ver con especulaciones. Me gustaría más bien que nos condujésemos por el ámbito de la prospectiva, es decir, el análisis probabilístico. ¿Qué cosa es más probable que pase? Porque si hay ciertas variables que están fijas y por lo tanto pueden tomarse como hitos que tú no puedes ignorar. Primero, el no existe una fuerza... ¿Lo más probable es lo más probable? Sí, bueno, tenemos que tomar en cuenta, no existe al momento actual una fuerza militar multilateral que pueda intervenir en Haití. Eso tendría que pasar por la necesaria aprobación de los organismos correspondientes de Naciones Unidas y de la OEA. El Core Group es el que está precisamente dándole seguimiento a esto. Obviamente también el Estado Dominicano en su momento, cuando hasta que cesó en su membresía provisional en el Consejo de Seguridad, estuvo haciendo llamamientos acerca de lo insensato que resultaba dar una terminación prematura del mandato de la minustad. Y evidentemente los ruegos de la alegación diplomática resultaron premonitorios de lo que está pasando actualmente. Es decir, hay una situación explosiva, pero no hay quien ponga orden. El gobierno del señor Moïse, porque ya no es presidente, es un gobernante de facto. Es decir, él como presidente no está gobernado, está gobernando como dictador, porque su mandato cesó ayer. Hay que llamarlo por su nombre, él es un dictador. ¿Por qué? Porque quien debió ser el presidente, de acuerdo a la Constitución, era un juez del Tribunal de Casación. Y él abortó esto arrestando a quien él entendía de los jueces que iba a ser elegido. Por lo tanto, él está gobernando al margen de la legalidad. Trató de formar un ejército con 5.000 efectivos, pero el tiempo y los recursos no le alcanzaron. O sea, armar una tropa no es tan rápido. Y se sigue apoyando en las bandas, en las pandillas. Y luego está el tema de la presencia cubana y venezolana en la isla, que es en ambos lados de la isla, lo cual es sumamente delicado. Y quizá ahí podemos encontrar las claves, esto sí es especulativo, de por qué el Estado Dominicano, habiendo intentado acercarse a todos los candidatos, o a los principales líderes de las fuerzas políticas haitianas, y percibir la actitud díscola de Moïse Sancharles, que es el líder del partido Petit de Salinas, que es el que está financiado por Maduro, y quien es profundamente antidominicano, por cierto, y a quien ya Familia Balaz le ha apoyado. Es decir, es la persona que está positando más adhesión, porque es el más radical. Es el que va a pecho desnudo a las manifestaciones. Él está ahí, y eso ejerce un poder magnético sobre las masas desesperadas. Entonces, ¿cuál es el temor? A ver, y también hay un reverdecimiento de las posiciones de izquierdas en la región. Miren lo que acaba de pasar con el partido de Correa, que acaba en primera vuelta de ganar puntero. No sale electo en primera vuelta, pero queda puntero. Y en cierta manera, con el triunfo de los demócratas, a ciertas expectativas de parte de las izquierdas. Entonces, ¿qué va a terminar pasando? Lo cierto también es que Venezuela tiene mucha gente en la República Dominicana, no necesariamente toda ajena al régimen madurista, porque aquí no se sabe quién está y quién se ha quedado. Y en Haití también, más muchos cubanos. Es decir, hay una situación muy delicada. Y el Estado Dominicano tiene que ser sumamente prudente. Juan Miguel, pero hay una historia reciente para responderle, responderle al buen amigo Virgilio. Y corríjame usted, patrón, si me equivoco. Hay una historia reciente. La historia de las elecciones pasadas, cuando hubo que hacer cuatro elecciones, como dijo doña Consuelo, describió doña Consuelo ahorita. Finalmente, ¿quién impuso una solución, doña Consuelo? ¿Quién impuso una solución? El Departamento de Estado. Fueron los Estados Unidos que han estado manillando la acción. ¿Quién impuso como gobierno a Arbándalo ese anterior? ¿Cómo se llamaba? A Martelí. A Martelí. Fueron los gringos. Y andaba en pañales. En pantaloncillos. Salía y enseñaba la narga. Y ganó unas elecciones enseñando la narga. Enseñando la narga. Bailando, enseñando la narga. Y sobándose la teta. Es una vaina. Esa era la campaña. Enseñar a la narga y se va a hacer la teta. Una cosa increíble. Y entonces, lo impuso. Contra el liderazgo político tradicional, lo impusieron los norteamericanos. Claro que sí. Ahora, posteriormente, ¿qué hicieron con este hombre? Le montaron una segunda vuelta con una candidata que había perdido prácticamente, ridículamente. Y finalmente, ¿qué hicieron? Lo impusieron como candidato y le dieron un reconocimiento. Y a partir de ahí, se estabilizó. Porque quedó mal en la elección. Entonces, ¿hoy qué debe esperarse en las próximas horas? Corrígame, doctor. La opinión del Departamento de Estado. Y en Haití se va a hacer lo que digan los norteamericanos. Hay dos elementos que no se toma en cuenta, entonces, en ese escenario. En aquella ocasión, producto del seismo del año 2010, el país contaba con una presencia muy numerosa de un contingente militar de estabilización, que es la Minustad. Liderado por Brasil, por cierto. Y, de hecho, el jefe de la misión militar era un general brasilero. ¿Recuerdan eso? Hace muchos años, pero era así. Lo conocí, yo lo conocí en Jalao. Jalao, lo conocí en Jalao. Él iba a comer a Jalao. En aquella ocasión, gobernaba, gobernaba ya enfermo, un hombre moderado, un hombre moderado y respetado, que era René Preval. Que, aunque provenía del partido, que había sido primer ministro de Jean Bertrand Aristide, era un hombre considerablemente más moderado. Y, de hecho, las únicas cifras de crecimiento económico desde el desrocamiento de Dubai que ha exhibido Haití fue durante la gestión de Preval. Pero ahora, en esta ocasión, no hay contingente militar. Y, por lo tanto, lo que se disponga en cuanto a voluntad del Departamento de Estado o del Core Group, vamos a hacer justo el Core Group, no es posible implementarlo en forma tan inmediata. ¿Cómo dices? ¿La clase gobernante haitiana tiene su residencia en Miami? Sí, sí. No, yo no le importe a Haití. Sí, pero las calles... Y ahí, entonces, se amarra todo. Ahí va a pasar lo que digan los norteamericanos. Bueno, gracias, doctor. Sí. Juan Miguel, muchísimas gracias, eh. Crucemos los dedos para que la cual que sea el derrotero por el que transite el Estado haitiano sea por un sendero de paz. Porque una situación de inestabilidad nos podría afectar irremediablemente. La disolución del Estado haitiano quizás es la hipótesis más peligrosa, la que todos tenemos miedo. Es quizás acariciada por algunos para pretender terminar de endosarle la tragedia del Estado haitiano a la República Dominicana. Y es lo que tenemos que oírle. Y que el jueves tengamos una sentencia... Buena noticia. ...a favor de la República Dominicana. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Gracias, tal vez. Bueno, secretos, vámonos con la pausa y venimos con la gente. Vamos a hablar con la gente también. Que así sea. Que van a dar un chance hoy, eh. No. ¡Ay, qué estupido, venú!